buenas noches amigas y amigos bueno impresionante impresionante la lluvia que no cayó y que todos esperamos amigas y amigos bueno el sistema de tormentas que venía se quedó por el camino está lloviendo en la zona atlántico en el río la plata va a llegar esta noche pasada medianoche en la madrugada ingresa por por todo el sur también por el litoral y bueno nos va a dejar lluvias durante esta noche madrugada en todo el sur del del río negro en el litoral oeste ya mañana a la mañana se va a correr hacia el norte del país y te diré que mañana el mediodía comienza a mejorar notoriamente puede quedar algún resabio alguna nube en la vuelta dejando algo de lluvia en la tarde pero poca cosa nada hay que preocuparse o sea si mañana te vas después de mediodía llegas de tarde no vas a tener lluvia por lo menos lo que veo ahora 22 grados la temperatura para el sur 24 25 para el norte y bueno no mucho más que eso en definitiva durante la noche madrugada pero bien entrada la noche lluvias en él en el suroeste litoral suroeste luego sonar y corriendo hacia todo el sur del país a la mañana hacia el norte y bueno ya después si durante el resto del día continúa la lluvia en el norte no así en el sur bueno en la semana vamos a tener diferentes diferentes días con lluvia sin lluvia con viento sin viento más frescos el temporal que te hablé el viernes se mantiene sobre todo viento a la madrugada y durante el día pero aquellas rechas de 100 kilómetros por hora que se habían hace un par de días ya han disminuido entre 75 y 80 y van a seguir disminuyendo ya te lo habíamos dicho que esperamos que bajara la intensidad así que bueno eso este pero no se lo quiero dedicar a ángeles ramón le mandamos un beso grande simplemente decirte que te queremos mucho que estamos contigo que te apoyamos en este difícil momento su mamá que era su su otra mitad ya no está con nosotros también era una una seguidora de uruguay tormentas así que bueno nos pone nos pone triste por ella y bueno y por su mamá también pero bueno está en un mundo mejor así que un abrazo grande para ella esto ya pasó hace un par de días pero bueno no no quería dejar pasar más tiempo para enviarle mi salud así que ángeles ángeles bermúdez te mandamos un beso grande te queremos mucho y bueno amigas y amigos si habrá que vivir el hoy se habrá que vivir el presente vivir el momento les mando me mando un beso grande y los quiero mucho adiós